Antes que nada quiero darles la bienvenida a este día bien especial. Estamos sumamente orgullosos de haber logrado un rescate increíblemente complicado. De verdad es que no se pueden imaginar lo difícil que es transportar al animal terrestre más alto del mundo en un país donde los puentes no son los más altos del mundo, ni los cables de luz, ni los letreros, ni los semáforos. Y hacer dos mil kilómetros de carretera, treinta y tantas horas hicimos, sumamente exitoso. La verdad es que muchas gracias por el apoyo, gracias por el apoyo que el gobernador nos ha dado desde el principio. Y su intervención fue clave para que esto se lograse de forma óptima y así fue como salió. Y Benito viene a conformar una manada bien importante. Este individuo es importante porque estaba sufriendo y habría que salvarlo, pero también es importante porque mantiene un valor genético invaluable. Las jirafas están gravemente amenazadas de extinción. Son de los animales más icónicos del planeta. Se ha definido que solamente hay dos animales que cualquier persona reconoce rápidamente, incluso sin haberlos visto, que es un panda y una jirafa. Son increíblemente importantes para el hábitat de las jirafas y están desapareciendo. African Safari tiene ya muchos años apoyando a dos equipos de rangers, de personas que están en África cuidando día y noche a los animales, que no haya cazadores furtivos, que no haya trampas, que no haya cosas malas que les pasen. Y eso lo podemos hacer gracias a las visitas que vienen a African Safari. Nos permite rescatar animales como Benito y rescatar a estos animales. Este proyecto nos emociona mucho porque ha sido uno de los ejemplos en donde toda la sociedad se une. Gente de todos los colores, de todos los partidos, de todos los caminos de la vida. Nos unimos en torno a Benito, en torno a la naturaleza, en torno al cuidado y a la responsabilidad que tenemos como seres humanos de proteger estas increíbles criaturas que muchas veces están en riesgo gracias a la mano de los seres humanos. Entonces, yo quiero aprovechar, agradecer el increíble apoyo que recibimos del gobernador de Puebla. La verdad es que ha sido una roca en este camino. Siempre ha hablado bien de Puebla, siempre ha hablado bien de African Safari y ha sido un aliado enorme en este trayecto. La verdad es que agradecemos muchísimo su presencia, su apoyo, su respaldo. Nos sentimos acogidos por Puebla. Gobierno de Puebla. Gobierno presente.